Nos invito a toda la ciudadanía, tanto del país Colombia como de nuestros compatriotas ecuatorianos a poder conocer ante qué amenazas nosotros estamos expuestos en el territorio. Y así mismo pues implementar la parte de los simulacros, que es una parte muy, muy, muy importante. Es necesario que las comunidades se empoderen de las políticas que existen en materia de gestión de riesgo de desastres, de manera tal que puedan replicar buenas prácticas en comunidades vecinas, en particular comunidades que han sido, digamos, afectadas en el pasado por desastres de origen natural. De esta manera pueden ustedes conocer de primera mano cuáles son las medidas de autoprotección que se están manejando para la población en el momento determinado que se presente un evento peligroso. ¡Gracias!